Retomando el tema del Instituto Nacional Electoral, les comentaba y comentamos a lo largo de la semana pasada que la realización de las credenciales del lector pareciera que no tiene gran relevancia. Pero imagínense que el hecho de proporcionar las bases de datos, como ha sucedido, por ejemplo, la base de datos del Instituto Federal Electoral, se le vendió a empresas norteamericanas, a diferentes empresas de autoservicios. Usted iba a Tepito y ahí en Tepito le vendían el disco con toda la información. René Miranda, quien es director de la parte del Instituto Nacional Electoral, que corresponde a la custodia de los datos de este instituto, comenta que la culpa es de los partidos políticos. Que la clonación y la falsificación de las credenciales se da porque los partidos políticos lo propician. ¿Eso cuándo lo dijo? Hoy en una conferencia de prensa. Hemos buscado al senador Daniel Ávila, él es senador por el estado de Yucatán, senador de la república, para que nos diga qué es lo que va a pasar con esto. Hay que recordar que el Senado de la república es el pacto federal. Los senadores a los que representan son a los estados de la república y obviamente a los intereses de cada uno de los ciudadanos mexicanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el Senado de la república ante este tipo de atrocidades donde violan la ley? Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, haciendo uso de una facultad supuesta de autonomía, pues obviamente pasa por encima de los intereses de todos los mexicanos y de la seguridad nacional, que tenemos como ciudadanos el derecho a que nuestros datos sean resguardados y no se puedan llevar obviamente a otra nación donde las leyes mexicanas no van a poder aplicar y no pueden haber sanciones de ningún tipo. Agradecemos al senador Daniel Ávila Ruiz, el que nos tome la llamada. Señor senador, muy buenas tardes. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes. Te saludo con afecto y te agradezco este espacio para comentar contigo y con tu extenso auditorio precisamente este tema de la licitación para elaborar las nuevas credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral a favor de una empresa alemana. Mira, señor senador, nos preocupa muchísimo, al menos como comunicadores y como sociedad, el hecho de que no haya habido cuidado en el resguardo de la información. Hay dos instituciones en México que por decreto están creadas precisamente para salvaguardar la información sensible como son los documentos que se manejan a nivel de Estado mexicano. Sin embargo, no se aplicó este criterio y sí se hizo una licitación, sentimos nosotros y quien nos expresa la información en el periódico El Punto Crítico, amañada, porque se hizo primero una licitación que se declaró desierta y posteriormente se hace la adjudicación a esta empresa alemana que al parecer no cumplía con todos los requisitos de ley. ¿Cuál es la opinión desde el Senado de la República? Así es, Eduardo, para hacerte un poquito de los antecedentes de este problema de las credenciales de elector, pues como tú bien sabes, en 2013 el Instituto Federal Electoral, en el entonces Instituto Federal Electoral, realizó esta licitación para la producción y posterior entrega de credenciales de elector. En abril de ese año se debió presentar la empresa ganadora y como tú bien sabes, participaron varias empresas, no solamente nacionales, sino extranjeras, entre ellas NEC de México, Talleres Gráficos de México, Morpo, Litoformas, etc. Y como tú bien comentas hace un momento, esta licitación se declaró desierta, alegando que las empresas no cumplían con los lineamientos básicos de seguridad que se requerían para las credenciales de elector. En junio de ese mismo año, Eduardo, en una segunda licitación, el INE, ya el Instituto Nacional Electoral, adjudicó el contrato de licitación a esta firma alemana, Gieseck Berber de México, S.A.S.B., para la producción de 68.3 millones de credenciales de elector, con un costo nada más y nada menos que de 45 millones de dólares. Sí, y además en dólares pactado, ¿no? Así es. Y por supuesto, las otras empresas que participaron en la licitación, como Morpo, S.A., Litoformas, Secure Credentialing, NET de México, interpusieron un recurso a apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con fecha 18 de septiembre de 2013, el cual fue desechado. También te quiero comentar que Talleres Gráficos de México impugnó la adjudicación por considerar, imagínate cómo lo dice, que fue negociada, que pone en peligro el manejo de millones de datos personales de los ciudadanos mexicanos y por el mal uso de los símbolos patrios, pues se recorta el escudo nacional. O sea que dicen que fue negociada esta licitación, ¿cómo se adjudicó a la empresa alemana? Eso dicen. Y por supuesto, otra empresa que participó, TGM, también señaló su inconformidad por la falta de claridad y de transparencia en todo el proceso llevado a cabo por el IFE, ahora el INE. Y TGM reitera que es necesario que el INE cumpla con los acuerdos entre organismos del gobierno federal en cuanto a la impresión de documentos oficiales. Y en el caso del decreto que crea Talleres Gráficos de México, dicho organismo descentralizado del gobierno federal, tiene entre otras la función de imprimir los documentos oficiales y lo faculta como el impresor oficial del país. Y asimismo, Eduardo, con base en la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, se señala que el escudo nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente, apegándose estrictamente a lo establecido en el artículo 2 y 5 de la presente ley. Y fíjate, senador, que esta empresa alemana, HINSEC de Brient, en su portal de entradita tiene el escudo nacional, de hecho distorsionado, pero lo está utilizando, ¿no? Y tengo entendido que en las credenciales del elector también se va a aplicar el escudo nacional, pero mochado, así como en los viejos tiempos, ¿no? Así es, Eduardo. Y al respecto, también te comento que el Consejo General del INE señala que se requiere un nivel de seguridad que no todas las empresas tienen y que solamente se escogió entre aquellas que manejaban estos parámetros. Yo quiero comentarte que don Lorenzo Córdoba, presidente actual del INE, dijo que desconocía el proceso en el que se escogió a la firma alemana y señaló que probablemente sería por el costo menor de cada una de las credenciales con todos y cada uno de los candados de seguridad. Que yo te voy a comentar, señor senador, estaba revisando los documentos y, por ejemplo, la empresa esta alemana pone en 7 pesos con 25 centavos cada credencial. Y Talleres Gráficos de México licitó, obviamente, el concurso y los puso a 6.90. Así es. Entonces, ¿cómo es? Ese no es el fundamento que dice don Lorenzo Córdoba de que se escogió a la empresa que dio el menor costo posible de la licitación. Ahí tú mismo lo estás comentando. Y además, te quiero comentar que la empresa alemana tiene 25 medidas de seguridad, cuando Talleres Gráficos tiene 29 candados de seguridad. Y yo preguntaba aún más, ¿eh? Fíjate que Talleres Gráficos de México le está haciendo papelería y documentos oficiales a Haití. Imagínate. Y en Centroamérica, a varias naciones centroamericanas, donde sí sirve Talleres Gráficos. O sea, es una empresa que tiene tecnología de punta. Y uno se pregunta, ¿dónde está el negocio como para que Talleres Gráficos no le sirva al INE? Yo creo, Eduardo, que lo primero que tendría que hacerse por parte del INE es transparentar todo el proceso de licitación de las credenciales del elector. En lo primero, transparencia en todo el proceso. Te comento que ya en 2006, una firma estadounidense, Choice Point, compró la base de datos del entonces IFE, y algunos medios de comunicación han informado que se han cometido irregularidades en el manejo de millones de datos de personales de los ciudadanos mexicanos, así como errores de impresión, incluso duplicación de credenciales del elector. Que obviamente esto va a seguir sucediendo si el Estado mexicano no tiene el control para la realización de estas credenciales. Señor Senador, nos queda un minuto. Yo te preguntaría, ¿qué va a ser el Senado de la República? ¿Llamarán a Lorenzo Córdoba para que diga qué es lo que está pasando con el Instituto? Algo primordial, recordemos que los recursos que maneja el INE son recursos públicos aprobados en la Cámara de Diputados, y por ser recursos públicos, aunque sea un organismo autónomo, ahí está la Auditoría Superior de la Federación, que puede hacer una auditoría a todo el proceso de licitación y al uso y destino de los recursos públicos que fueron aprobados para el cambio de credenciales del elector en nuestro país. Pues ahí está la información. Te agradezco muchísimo, señor Senador, el que nos hayas tomado la llamada y nos platiques cuál es la visión del Senado de la República. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo, Eduardo. Un saludo a tu auditorio. Pues es el senador Daniel Ávila Ruiz. Ya ven, va a subir un punto de acuerdo para llamar a cuentas a Lorenzo Córdoba.